Hola Friki, qué buen intro que encontré, la verdad que le queda muy bien al programa. Ah, usted no vio el video. Ah, después lo tenemos que pasar. Mirá que iluminado está ahora. Ahora sí. El hermano, llegó el hermano. Estoy preocupado por, yo me preocupo por este compañero que no aparece. Nathan, Nathan. Vos sabés que no estuvo hablando en toda la semana, no se pusieron de acuerdo en la semana, así que está desaparecido. Yo ayer lo vi conectado en Discord y le hablé, viste, y no me contestó tampoco. Y no sé, sé que esta semana había empezado con el terciario que está haciendo. Claro, entonces está... Se perdió un poco. Ah, está haciendo un terciario. Sí, un terciario, algo de ingeniería, alguna cosa así. Eh, la ingeniería. No ingeniería, ingeniería, pero algo parecido. Sí, analista del sistema está haciendo. Analista del sistema. Dice, ¿usted estudia ingeniería, ingeniería? No, pero algo parecido. Claro, algo asimilable. Queda contratado. Ingeniería es como el siguiente paso. Es analista del sistema, que es la primera de todas las carreras de programación o de computación, primero sos analista del sistema. Ah. Como es el señor, eh. Sí, porque ya ven, estudia. No, no estudio, pero alguna vez averigüé para la carrera. Usted es hombre de teatro, o sea, tampoco se tira abajo. Bueno, voy a hablarles hoy de un juego, de un juego, en realidad de un aimé basado en uno de los juguetes que produce Hasbro. Hasbro, bueno, en realidad, Hasbro toma ese juguete para distribuirlo a nivel latinoamericano y occidental. Pero, bueno, el juego está basado en un juego milenario japonés y que también se ha llegado acá también, que se llama Los Trompos. ¿Alguna vez jugaste a Los Trompos, Sergio? Sí, al trompo, sí, obvio. Que tirás así y empiezas a girar. Sí, sé lo que es un trompo. Tampoco me... Bueno, pero hay gente que no lo sabe, Sergio. Pero hay gente que no sabe que vos tirás con un piolín y vas girando. Hay gente que no tiene un piolín de madera con rayitas donde está el piolín. Bueno, bueno. Yo no lo sabía hasta que compré uno. Por eso digo, no todos lo saben. Aparte, no es de la época de esta generación tampoco. Ojo, ahora con este tema de Play Bay, lo que hicieron era una especie de lanzador de negocio mucho más automático, donde tienes un piolín que vos lanzás y te va a velocidad y lo que compite es a través de una plataforma redonda. donde en una pista se van girando y el primero que sale de la plaza o de la plataforma o se queda sin girar, pierde. Entonces se hace estrategia y competencia a través de choques. Se van chocando los trompos, vas destruyendo los trompos también. Y hay diferentes tiros y formas de... Es tan viejo el trompo que yo lo hacía con la mano. Mi papá de chico envolvían el trompo hecho tallado en madera, lo envolvían en un hilo y lo tiraban como un yo-yo y rodaba. Bueno, después el juego en japonés es la competencia que se llama... Es una fusión moderna del Koma y el Beiyoma. Que son dos juegos así, competencia, que lo combinaron en este juego de Beyblade. Que lo producían. Bueno, hicieron un anime basado en ese juego. Se animaron. Exactamente. En el cual la historia original se trata de Tyson. Es un... Es hijo de un nieto... Es el nieto de un gran arte marcial que le enseña todo el tiempo artes marciales. Milenaria, una familia milenaria de eso. Y que él es fanático de este tipo de juegos. Que compite. Se dice que es el mejor del barrio. No a nivel profesional. No nunca compitió a nivel profesional. Porque es la típica anime que no compita a nivel profesional. Y que en un momento se encuentra con el rival. O futuro compañero y rival a la vez. Viste, es la típica anime que tiene un competidor. Viste, que es el amigo y enemigo. Primero lo odia. Después por ahí se hace amigo. Y que lo que hace en la competencia. Hace una competencia. Trata de destruir. Consigue un sistema. Porque cada uno de los trompos tiene un... Bestias Beat. Las Bestias Beat son seres mitológicos. Que le dan fuerza y algunas habilidades a los trompos. Pero más allá de estas primeras tres temporadas. Que son... Está la serie original. Viene otras tres más sobre los mismos personajes. Después viene una más. Van otras tres más que se llaman Metal Fusion. Que la saga de Metal Fusion son otros personajes distintos. Después hay otra más de... Otra temporada más. Que se llama The Bus. Que está en Netflix, por ejemplo. The Brass. ¿Usted quiere que me anime a verlo? No, no, no. No creo que te guste a vos. A mí me gustaba el trompo. Ahí mirá, estamos viendo imágenes. Exactamente. Bueno, este es como un apantallazo de todas las temporadas. Desde el... Que se muevan medio... Como si fuera como Pokémon que combaten. Y bueno, esta sería la siguiente. Que es Metal Fusion. Es la intro de la siguiente temporada. Donde es otro personaje. Y acá se centra mucho más en lo que es las bestias VIP. Y todas esas más flasheras. Viste, no tanto en las estrategias como tirar o como desarrollar. Sino más bien en los poderes. Ves ahí tal... Como que tiene más poderes. Más flasheros. Claro, mire. Esa es un unicornio. Claro, porque eso son las bestias VIP. Sale un Pegaso. Un Pegaso eso. Exacto. Y ahí está. Este es el protagonista. Y así después en la bus también pasa lo mismo. Le dan más flasheras. Pero bueno, más o menos voy a hablar de... Bueno, ahí está bien. La siguiente no. Bueno, igual está. Ah, ¿2000 cuántos se sabe? Esta ya es del 2011. La primera. 2021, perdón. 2021. 2021. Ah, claro. Estos son los nietos, digamos. Sí, no tienen parientes. Es como una... Es parte del universo, pero no comparten. No, no comparten temporada. No hay conexión. Exactamente. Solo lo único que la conexión es que juegan al Beyblade. Pero tiene también mucho más el estilo de animaciones. Mucho más CGI. No hay un cameo, digamos, cuando juega. No sé, no es como el Juveo. Que el Juveo, las diferentes temporadas que existieron, por ahí alguna que otra hay en cameo. Como por ejemplo, que para mí la mejor de Juveo no es la Juveo original, sino la siguiente temporada. Juveo GeForce. No, GeForce. Acá está... No, perdón. La R. La Evolution, es esta. Sí. Pero también hay como personajes... No, esta sí. Esta es las últimas temporadas de la misma siguiente, que es Buzz. La saga Bruce. Es una saga distinta. Bueno, bueno, listo. Ya suficiente la imagen. Suficiente con la imagen. Me gustaba. Bueno, te darás cuenta que no era un trompo de madera, Sergio. Exactamente. No, ni tampoco de plástico como el mío. No, son más metálicos y otras cosas. A los humos salía alguna cucaracha de adentro, el trompo ese, pero más que eso, no. Claro, bueno. Los personajes son Tyson Granger, o el verdadero nombre, Takao Kinomisha. Es un adolescente protagonista principal. En anime tiene 13 años de edad en la serie original, 14 en la VForce y la Geo Revolution 15. Vive con su abuelo, debido a su padre, es arqueólogo y viaja por todo el mundo. Su abuelo le encanta que su nieto fuera un gran espadachín. Entonces lo entrena todo el tiempo, lo exige para que luche. Él está metido para otra cosa, porque a él le gusta la competencia a Hugh Ross. Después otro personaje es Kai Hitawari. Es más callado, el más fuerte de los Blaybaker. Este Kai es el que es más malo, entre comillas. Es el que quiere el poder, busca el poder de todos. Quiere ser el único más poderoso, ¿viste? Tiene admisión. Es parte de la organización mundial de Blaybaker. Bueno, la temporada japonés, ¿viste? Los Blaybaker es como el equipo japonés de Blaybaker. Después, Rey es un joven proveniente de China. Es un gran Rey luchador que huyó de su pueblo y abandonó el equipo original. Es como el poderoso, el que tiene todo el mejor de todos. ¿Viste? Que ganó todas las competencias. Es como el líder realmente de los Blaybakers. Después Max es el, en realidad se le dicen el jefe a Max. Porque el tipo sabe todo de los Blaybakers. Pero no... Perdón. No, Max es el amigo. El amigo del protagonista. Lo conoce. Es hijo de un tendero de Blaybaker. Que él lo conoce. Jugan con ellos. Se hace amigo de entrada del personaje. Después, sigue el que le dicen Manau Sajen. Kenny o el jefe en latinoamericano. Es uno de los amigos de Tyson. Lo que hace es recaudar información y analizar. Él tiene una bestia VIP que se metió en la computadora. Por lo tanto, la bestia VIP le habla en la computadora. Y va haciendo estrategia. Y va haciendo los datos de los demás. Entonces, van ideando la estrategia como vencerlos. Es como el... Me diste acordar a Izzy de Digimon. Claro, más o menos. Bueno, parecido. Es más o menos la personalidad de Izzy. Pero bueno, él también compita. Viste, pero es como que pierde igual. Aunque compita a pesar de tener información. Una cosa es tener información. Otra cosa es jugarla. Es totalmente diferente. Saber de estrategia está bueno. Pero si vos no jugás y no tenés experiencia, no vas a tener mucho. Esos son los personajes. Después hay otros personajes más que van apareciendo. Y van haciendo que están los villanos. Las competencias. Esos son los cuatro principales. ¿Qué te pareció? ¿Vos te acordabas algo? Me acuerdo del chico con pelo azul. Que Tyson creo que es. Claro. El personaje principal. Y después me acordaba del pelo blanco. Pero muy poco. Ese Kai. Ese era rival. Ah, era el rival. Sí. Me acuerdo que cuando salió eso. Sí vi un par de capítulos y eso. Y después compraba los trompos y a jugar con los pibes. Claro. Era la típica. Era lo único. En el colegio o en el barrio. Jugar con los pibes. Eso nada más. Que nunca podías comprar la pista. Nunca podías comprar la pista porque era re cara. Ah, yo tenía la pista. ¿Vos tenías la pista? Bien. Tenía la pista y tenía varios baile. De hecho debe estar por ahí guardada la pista. Bien ahí, bien ahí. Vamos a juntarnos un día a jugar. Sí. Y también tengo el trompo de madera. Como bien decía Sergio. Ahí está. Yendo jugando a los baile y todo eso. Vamos a esos baile y esos baile. Mi viejo me dijo, mirá, esto es un trompo, no sé qué. Y me compró un trompo de madera que se... Con el hilo y ahí aprendí lo que es. Vos le pedías, comprame de los baile y le dice, no, bueno, te compro esto. Esto es un trompo. Esto es un trompo. Esto es un trompo. Esto es un trompo, no. Igual te digo, debe haber una buena técnica para tirar el trompo. Porque la verdad que yo intenté y nunca lo me salió. Ah, claro. La madera, sí, porque lo enrocas en un cordón. Sí, pero... Sí, claro. Esta también, aunque sea automática, también hay formas de tirarlo. Si vos lo tirás de una forma, gira de una forma. Si lo tirás, hace otro tiro, sale de otra forma. Sí, sí, sí. Claro, pero este era enredar el cordoncito. No es más complicado todavía. Yo lo intenté hacer y me acuerdo que no me salió y dije, bueno, está bien. Bueno, ahí está ahí haciendo polvo. Está mal, papá. Sí. Está por ahí haciendo polvo. Está por ahí haciendo polvo. Está por ahí haciendo polvo. Bueno, les cuento que está en YouTube. Todos los capítulos en latino están en YouTube. Desde el uno hasta el último capítulo están todos en YouTube. Así que si alguien lo quiere ver, lo puede ver tranquilamente. Lo buscas. No solo está en YouTube la parte, en el mismo canal, lo tienen subido en inglés y subido en latino. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. Nos vamos con el opening latino que vimos imágenes antes en la introducción de justamente la primera temporada de Brave Blade.